Hola amigos, hoy día vamos a hablar sobre lo que a muchos de nosotros los peruanos nos interesa mucho hoy en día. El retiro de la FP en Perú, que es, como lo hago y mucho más. El retiro de la FP es cuando sacas una parte de los ahorros que tienes en tu cuenta de jubilación. ¿Cómo retiro mi dinero? Quisiera retirar los ahorros de mi vida, por favor. Los ahorros de su vida. Es fácil, solo necesitas verificar si cumples con los requisitos, ingresar a la página web de tu FP y seguir los pasos para solicitar el retiro. Y listo, en poco tiempo tendrás tu dinero en tu cuenta bancaria. Podrán retirar hasta una suma de 4 UIT, es decir, 20.600 soles. Revisa aquí cuándo puedes solicitar tu retiro de fondos según el último número de tu DNI. Ahora, una vez que tengas tu dinero, ¿qué harás con él? Piensa bien cómo puedes sacarle mejor provecho. Aprovecha para invertirlo en un negocio o iniciar uno. También es recomendable ponerle una cuenta de ahorro a plazo fijo. Esto es muy importante para que sepas el valor de la tasa anual, ya que mientras más trea, más ganancias conseguirás. Otra forma de aumentar tus ganancias es en acciones. Quisiera comprar 500 acciones de ANI Movimiento Incorporated. Claro, pero antes de ejecutar esta orden, ¿estás seguro de entender los riesgos del mercado accionario? Pero claro que sí. We've been the money, we've been the money. King Kong dice que sí. Y como ya lo mencioné, puedes invertirlo o ahorrarlo, o usarlo para lo que necesites. Y ahí lo tienen amigos, el retiro del FP en Perú, explicado en pocos minutos. Recuerda informarte bien, toma tus decisiones inteligentes y haz que tu dinero trabaje para ti. Nos vemos en una siguiente ocasión. ¡Suscríbete al canal!